Quiero decirles que no se trata de rechazar algo, se trata justamente de reconocer lo importante que es la Asamblea Constituyente, y quiero profundizar acá. No solo la Asamblea Constituyente percibe una causa importante, es una visión de sociedad del hombre, de ustedes los chilenos. Cuando dicen que no a la Asamblea Constituyente le están diciendo a ustedes alcohólicos, le están diciendo a ustedes que nos tienen responsabilidad, que el pueblo chileno nos serenó. La Asamblea Constituyente es reconocerle a los chilenos el derecho, alguna vez en su historia, de besar sus reglas. La regla es donde un país, el más rico debe ayudar al más pobre, donde el más joven debe ayudar al más viejo, y donde el más sano debe ayudar al más viejo y al más enfermo. Tan simple como eso, tan normal como eso. Esa es la Asamblea Constituyente que yo quiero.